Que tal amigos Les traigo este nuevo tutorial La cancion se llama El dia de los muertos Lo canta Alfredo Olivas Esta cancion lleva puras naturales En unos adornos Lleva sol sostenido Fa sostenido Y ya en el final Lleva la Bueno pues Empezamos con el video Un saludo Y ya en el final Ya en el final Lo can y el i En el final Un saludo Entenido Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Bueno y ya por último la terminación sería así bueno pues eso sería todo y espero que les haya gustado este video